La directora y profesores responsables del proyecto Cudadim, por el que el Colegio Villa de Queer recibió recientemente un premio en Educación y Seguridad del Ministerio, han comparecido este martes ante los medios para explicar el programa que les ha llevado a conseguir tan prestigioso galardón. Un programa integral que afectó a todo el centro y en el que se abordaron multitud de actividades en torno a cuatro grandes bloques. Uno fue el de seguridad escolar dentro del centro, que es lo que podíamos trabajar como seguridad, también hablamos de la educación vial, otro bloque fue la seguridad relacionada con internet y luego también el último bloque que decidimos fue dar a conocer a los niños los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además de realizar actividades, un aspecto clave era acreditar su ejecución, algo que fue posible gracias a una sana costumbre del centro. Todas las actividades que hacemos las fotografiamos porque nunca sabemos para qué nos puede valer, unas veces es para un calendario, otras veces es para ponerlo en los pasillos, pero el año pasado nos vino muy bien porque nos ha dado la tranquilidad de que todas las actividades que habíamos hecho las teníamos acreditadas con fotos. Desde el ayuntamiento se mostraron también muy orgullosos de la consecución de un premio que reconoce la labor del profesorado en un trabajo diario por mejorar la formación del alumnado en materia de seguridad y que ha permitido dar a conocer el nombre de CARE a nivel nacional de manera muy positiva.